Mi nombre es Manuela Cardona, estoy en el programa de diseño gráfico de LCI Bogotá. Decidí viajar a Francia por el programa que manejan. Es un excelente programa para aumentar tus capacidades en temas de ilustración, conocer un poco más la cultura, el arte obviamente, y por la ciudad, es una ciudad hermosa, una arquitectura increíble y hay mucho, mucho, mucho arte, por donde quiera que vayas. También hay mucha competencia y entonces te exige mucho, la universidad es muy exigente, pero es parte de lo que es porque es la mejor. Lo que más me gustó fue conocer, obviamente, la cultura francesa, el arte que hay y básicamente que es una experiencia a nivel también personal que te ayuda mucho a crecer. El proceso fue muy rápido, solamente tocaba hacer los papeles que el campus Fran nos pedía y buscar la locación donde te ibas a quedar. Y ya en cuatro meses ya estábamos en la embajada de Francia haciendo los papeles para podernos irnos a París. Y fue muy rápido, la verdad, sí. Yo los invito a todos ustedes a que aprovechen mucho las oportunidades que la universidad les dan, que exploren nuevos mundos, que les ayuden a abrir un poco sus mentes y que les ayuda también a ver otra parte artística y otra parte cultural. Y básicamente es eso, que aprovechen mucho las oportunidades de la universidad y que hagan el esfuerzo también como de buscar y, bueno, de saber qué oportunidades ofrece la universidad.